Hola mi gente, activo un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy me acompaña... Sonia. Sonia, ¿qué tenés para el día de hoy? Para el día de hoy tengo una rutina especial para tonificar los glúteos. Ahí está, para todas las chicas que siempre nos dicen cómo trabajar los glúteos, vamos con la rutina de Sonia. Hola, voy a demostrarles los ejercicios del ejercicio número uno. Vamos a separar rodillas a lo ancho de las caderas, vamos a colocar la pesita exactamente detrás de la articulación de la rodilla, las manos van al piso, exactamente debajo de los hombros. Traten de no poner las manos al final, hacia el frente, los abdominales van contraídos y vamos a subir la pesita hacia arriba y traerla hacia abajo otra vez alineando la otra rodilla. Este es el ejercicio número uno. Ahora el ejercicio número dos, que es el perro travieso, lo puedes llamar cualquier perro. Miquitas, vas a ir arriba y abajo como un perrito. Arriba, cuando estás haciendo su travesita, arriba y abajo, ¿ok? Trata de no inclinarte hacia el lado, siempre alineado el abdomen contraído, inclinalas. Y el tercer ejercicio, vamos a poner la pesita en el piso, igual vamos a entrar en la posición de los brazos, vamos a alinear, estiramos, tratando de alinear con la cadera y de no arquear la espalda. Siempre abdominales contraídos, traemos hacia adentro y estiramos. Siempre, siempre vas a tratar de contraer el glúteo cuando vas arriba, ¿ok? Y luego hacia abajo. Vamos a empezar con el ejercicio número uno. Atrás. Este ejercicio es con la pesa, es un poco más avanzado. Si eres más principiante o si no puedes hacerlo con la pesa, lo puedes hacer solamente con la pierna, no tienes que usar la pesa. Siempre fijándote que tus rodillas estén separadas cuando bajas otra vez la pierna. Ocho. ¿No son ocho? Nueve. Diez. Vamos a hacer cinco más. Acuérdate, si no tienes pesita puedes usar cualquier otra cosa como arroz, frijoles, cualquier otra cosa que pese, si quiera tres liras o dos liras en la cocina. Ok. Quince. Entonces vamos a descansar un poquito y vamos a continuar con el próximo ejercicio. Siempre descansa un poco entre claves. Vamos a ir arriba. Now. Ahora, tienes que recordar no inclinarte hacia la otra pierna. Levanta, no se trata de competir contra nadie, tienes que fijarte que no vayas a estar usando otro grupo de músculos. Puedes hacerlo también sin pesas. Trata de no levantar demasiado la rodilla, pero no se trata de elevarla hasta algún ángulo, solamente trabajar toda esa área y endurecerla. Y bueno más, que respira, sonrisa feliz, ok. Ahora vamos a poner la pesita en el piso, la misma posición. Siempre descansa las manos, puedes estirar, encoger, virar, porque las manos se cansan bastante haciendo este ejercicio. En este ejercicio no vas a querer ir en los codos, porque es mucho para la espalda. Siempre las manos van a ir debajo de los hombros, no dobles, abdominales contraídos, vas a traer hacia adentro y estiras, siempre separando las rodillas cuando vuelves. Estiras y contrae los glúteos y empuja. Imagínate que estás cerrando una puerta, una puerta pesada. La puerta de la nevera está detrás, cierra de oro. Eso, pateando. Muy bien. Abdominales contraídos, inhalas. Y diez. Cinco más, ¿va? Contrae. Y pues, ahora siempre fíjate hacerlo a una velocidad adecuada. Vamos a ir muy rápido y muy lento. Ok. Ahí descansamos, podemos separar las piernas, ir hacia atrás, descansar las manos. Y entonces vamos con el otro lado. Ahí va a ir a, lo mismo. Si eres un poco más avanzado, vas a colocar la pesa detrás. Las manos van directamente abajo de los hombros, recuerda que no adelante, debajo, para que estés sosteniendo el peso de tu cuerpo y separa las rodillas. A lo ancho de las caderas. Inhalas, exhalas cuando vas hacia arriba. Cinco. Seis. Siete. Sin arquear la espalda. Nueve. Diez. Cinco. Y tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y en este punto ya lo estás sintiendo, ¿ok? Descansar un poquito. Lo mismo que hicimos antes. Puedes descansar las manos, virar, relajar. Y seguimos con el próximo ejercicio, que es el perrito de la vista. Acuérdate, no se trata de ir muy alto. Simplemente levantas hacia afuera, abres. Está más contraído. Y lo mismo, trata de mantener la postura en la otra pierna. Y respiras. Eso. Digamos que es un diez. Cinco más. Y cuatro. Tres. Dos. Y muy bien. Vamos a poner la pesita en el piso. Lo mismo. Vamos a relajar. Y vamos sin la pesa. Esta vez, igual, nos fijamos que las piernas se separan a lo ancho de la cadena. Las manos debajo de los hombros. Y vamos a estirar contraemos. Ahora acuérdate que no vas a arquear. Cuando subas, no se trata de arquear. Siempre alinea toda la espina borsal con el cuello. Y vas a alinear el talón con la cadera. Abdominales contraídos. Y cuatro más. Y tres. Y dos. Y el último. Muy bien. Separamos. Vamos hacia atrás. Relajamos. Y eso es todo. Fácil. Y M... Y T Y Y Gracias.